¡Muchas gracias! ¿Qué voy a hacer cuando tengas ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle cariño a la pared ¡Dale a buscarte con la intención de volver a la vez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí estamos! Cuando tengas ganas de dar tu beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Salte a buscarte con la intención de volverte a ver Pero voy bien, cuando te quise besando Me moriré, hace un par de días que te marchaste Olvídate, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No!